Hola, buenos días. Buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AteSistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Elementos esenciales de tu estrategia de Mobile Commerce, en el que nuestro compañero Marco Fabri nos va a hacer un recorrido por las piezas fundamentales que deben hoy por hoy componer una estrategia relacionada con el comercio electrónico móvil que tenga interés por ser exitosa. Hablaremos, como digo, de comercio electrónico móvil. Hablaremos del conjunto de actividades y herramientas que nos facilitan llegar mejor a nuestro mercado cuando el dispositivo que nuestros clientes usan es un smartphone o, atención, un tablet, que como sabéis, la irrupción de los tablets hace realmente muy poco tiempo ha supuesto grandes cambios y grandes diferencias en este mercado. Actualmente el comercio electrónico y las aplicaciones móviles están en boca de todo el mundo. Todo el mundo habla de ello. Son las dos únicas áreas tecnológicas que al fin y al cabo se encuentran en crecimiento en la mayoría de las empresas y eso, pues claro, lógicamente hace que reciban mucha atención. Sin embargo, que se hable de ello no significa ni que se tengan las ideas claras ni que se conozcan a fondo las herramientas que tenemos disponibles para desarrollar nuestra estrategia. Así que lo que vamos a intentar hoy es que, a base de conocer los conceptos básicos, podamos combinarlos, adaptarlos y al final del día crear comercios electrónicos móviles eficaces. Lo que vamos a hacer en este webinar, por tanto, es hacer un repaso por los elementos esenciales, como decíamos antes, que tenemos a nuestra disposición para diseñar nuestra estrategia de mobile commerce. Más allá de lo que podamos contaros durante la exposición, tenemos muchas ganas de que llegue el turno de preguntas y debate, en el que, bueno, pues entre Marco y yo intentaremos contestar cualquier duda que os pueda haber surgido y tener la oportunidad de, bueno, pues de charlar acerca de este tema tan interesante. Aprovecho para mostrar esta diapositiva en la que podéis ver, bueno, pues una serie de cuestiones prácticas relacionadas con el audio en caso de que alguien esté teniendo problemas para conectarse. Y también con respecto al turno de preguntas, como os decía, que lo miramos con muchas ganas y sobre todo nos animamos a que cualquier duda, cualquier pregunta que os pueda ir surgiendo a lo largo de la exposición la vayáis enviando a través del panel questions que tenéis en vuestro programa, en vuestra aplicación de GoToWebinar sin esperar necesariamente al final. Si queréis esperar, fantástico, pero vamos, os animamos a irlas enviando durante la exposición. Antes de comenzar con, bueno, pues con la exposición propiamente dicha, me gustaría, pues, aprovechar un par de minutitos para simplemente presentaros rápidamente quiénes somos, quién es AT Sistemas. AT Sistemas es una empresa de consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Llevamos en el mercado, pues, desde hace ya prácticamente 19 años. Somos ya más de 450 profesionales del mundo IT y, bueno, pues, acabamos el año pasado con una facturación, podéis ver aquí por el 21 millones de euros. Eso no significa nada. Lo que creo que resulta mucho más interesante es saber que, afortunadamente, y aún en esta época de crisis, pues, conseguimos crecer y crecer con lo que los americanos llaman con doble dígito, ¿no? Que son cosas muy, digamos, estamos muy orgullosos de conseguirlo, incluso en este panorama tan complejo en el que nos movemos. Contamos con oficinas en Madrid, en Barcelona y en Jerez de la Frontera y somos partners, desde luego, de, bueno, pues, los principales fabricantes de software en nuestro mercado. Desde luego, de Oracle, de IBM, Microsoft, Alashian, Alfresco, no sé, infinidad de ellos. También me gustaría comentaros, simplemente, que este webinar se está grabando y, bueno, pues, cuando tengamos oportunidad de editarlo y de subirlo a YouTube, estará allí disponible en nuestro canal. A todos los asistentes y a todos quienes os habéis inscrito en este webinar, os haremos llegar un mensaje de correo electrónico informándoos de cuándo se ha publicado. Pero, en cualquier caso, si estáis, si tenéis oportunidad de entrar en YouTube y buscar simplemente AtiSistemas, encontraréis nuestro canal muy fácilmente. Allí podréis ver, pues, multitud de otros vídeos técnicos, algunos de ellos también relacionados, desde luego, con comercio electrónico y muchos otros relacionados con, pues, con cuestiones muy diversas que seguro que también os van a interesar. Bien, aparte de, pues, señalaros aquí estas otras formas de encontrarlos en Internet y en las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, que no está aquí indicado, pero en cualquiera de ellas, si buscáis AtiSistemas, nos vais a encontrar. Además de eso, quería también aprovechar para presentar a Marco. Marco Fabri, que es, bueno, pues, uno de nuestros principales profesionales en el mundo del comercio electrónico, arquitecto Westfield Commerce y, bueno, arquitecto de comercio electrónico en general en AtiSistemas. Es un profesional que, bueno, pues, probablemente estamos hablando de lo mejorcito que tenemos en este mercado ahora mismo. Un auténtico experto conocedor de todo lo relacionado con el comercio electrónico y de cómo conseguir que los sistemas de comercio electrónico apoyen realmente al negocio y sirvan de base para esas estrategias exitosas de las que hoy vamos a hablar. Bien, antes de darle paso a Marco, si me vais a permitir que haga yo una primera introducción acerca de, bueno, pues, cuestiones relacionadas con comercio electrónico y con comercio electrónico móvil en términos, ¿cómo decirlo?, genéricos, genéricos de mercado. ¿Por qué quiero que hablemos de esto? Pues porque es muy importante que todo lo que digamos hoy lo digamos y lo escuchemos desde una perspectiva fundamental. El comercio electrónico no deja de crecer. Es decir, mientras que otros canales de distribución, otros mercados, otras industrias se las están, digamos, por decirlo vulgarmente, viendo y deseando para llegar a final de año con unas cifras no demasiado malas, los esfuerzos de comercio electrónico en términos globales no dejan de crecer. En Estados Unidos, podemos ver en esta tabla, por ejemplo, se lleva ahora mismo 13 trimestres consecutivos de crecimiento interanual en el sector retail. El cuarto trimestre del año pasado se cerró con un 14% de subida. O sea, hay muy poquitos mercados que crezcan a ese ritmo. Entonces, el comercio electrónico retail está creciendo, pues, como podéis ver, mucho en Estados Unidos. Y diréis, bueno, pero no estamos en Estados Unidos. Pues sí, efectivamente. Pero es que en España la tendencia es incluso mejor. Estamos hablando de que llevamos creciendo con crecimiento trimestral interanual desde el año 2007. Y creo que no hace falta que os indique lo mal que están las cosas en la economía. ¿Qué significa esto? Mira, el otro día estábamos reunidos en esta misma sala, Marco y yo, y estábamos, bueno, pues, pues, hablando de cuestiones así sobre comercio electrónico, resultados y tal. Y veíamos el caso de un gran retailer español, una gran empresa de moda retail que todos conocéis y que me vais a permitir que no mencione exactamente. Y veíamos cómo su canal de comercio electrónico facturaba lo que 20 tiendas físicas de la marca ahora mismo, a día de hoy. Y tenía un crecimiento año tras año, un crecimiento interanual del 100%. Es decir, duplicaba su facturación sostenidamente desde hace varios años, incluyendo este último. ¿Qué significa eso? Pues que creo que no cabe duda de que ahora mismo cualquier estrategia de comercio, perdón, cualquier estrategia de cualquier empresa que no tenga debidamente en cuenta al comercio electrónico lo que está haciendo es desaprovechar una gran oportunidad. Muchos piensan que su mercado no es el adecuado, que su mercado no es maduro, que todo esto tiene que despegar. Ahora, bueno, pues hombre, a ver, todo hay que afrontarlo con tranquilidad, digamos, hay que sopesarlo y hay que analizarlo y hay que hacer las cosas con calma, pero ahora mismo quedan pocas dudas. Bien, apunta Marco, no sé si lo habéis podido oír, que los números están aquí. Ahora mismo quedan pocas dudas de que hay masa crítica, hay personas que quieren comprar a través de Internet y que hay que lanzarse. Y, fijaos, estamos hablando de comercio electrónico en términos genéricos, generales, ¿no? Pero cuando nos centramos más en lo que hoy nos interesa, en el comercio electrónico móvil, fijaos en cifras como estas. El año pasado, sabéis, el Cyber Monday, que es el lunes inmediatamente posterior al jueves de Acción de Gracias. En Estados Unidos, pues, tienen dos fechas señaladas en el mundo de las ventas, ¿no?, después de Acción de Gracias, que son el viernes inmediatamente, o sea, el día después de Acción de Gracias, y el lunes siguiente. Bueno, pues ese Cyber Monday, el 13% de las ventas registradas por, bueno, pues un estudio que hizo IBM, además casi casi online, lo publicaron muy poquitos días después de una semana o algo así, después de... No, ni eso, no estoy muy seguro, unos pocos días, ¿verdad? Sí, pocos días, sí. Pues ese estudio de IBM reflejaba esto, que el 13% de las ventas realizadas en ese Cyber Monday se había hecho a través de dispositivos móviles. A cualquiera a quien le dijéramos que gracias a una estrategia de comercio electrónico móvil adecuada puede incrementar sus ventas, una vez más, en dobles dígitos, ¿no?, en un 13%, por ejemplo, pues diría, estoy encantado, o sea, eso suena muy bien. Bueno, pues es posible hacerlo. Obviamente hay que saber cómo hacerlo, y por eso justamente el webinar de hoy, ¿no?, para que, bueno, pues que sepamos que no basta con tener una aplicación y ya está. Obviamente es lanzar un canal de distribución con todo lo que eso implica y hay que saber hacerlo bien. Simplemente mirad este otro gráfico, no me quiero entretener demasiado en él, pero podéis ver cuáles son las previsiones de algunos analistas, por ejemplo, en este caso es de Forrester Research, de cara al comercio electrónico móvil en Estados Unidos. Estamos hablando de que del 2013 al 2016 se va a más que duplicar la cifra de ventas en billones, bueno, recordad, en millardos, ¿no?, en miles de millones, ¿no?, de dólares americanos, pues se va a más que duplicar en los próximos tres años, cuatro años. Son cifras tremendas que hay que tener en cuenta. No podemos no lanzarnos al comercio electrónico móvil. No sé si me ha quedado la frase suficientemente clara, pero es algo que no nos podemos permitir si queremos no perder cuota de mercado y si queremos mantener las cifras actuales de rentabilidad o mejorarlas, que es muy importante. Y sobre todo, además, no nos engañemos. También si queremos llegar a los clientes y aportarles verdadero valor. Fijaos, por ejemplo, en estas cifras de Deloitte, los clientes están dispuestos y, de hecho, están utilizando el comercio electrónico móvil. No deberíamos plantearnos ninguna estrategia de distribución de nuestros productos que no incluya llegar a todos esos clientes que están, digamos, más inclinados a utilizar este canal. Porque, de lo contrario, lo que podemos hacer es estarlos alienando, digamos, ¿no?, es decir, causando, pues, un cierto desencaje entre nuestra marca y esos clientes. Porque, de hecho, ya lo están haciendo. Efectivamente. Bien, ¿qué es lo que hoy Marco, pues, va a hacer? Pues, como os decía al principio, va a jugar con las distintas piezas que tenemos, os las va a exponer y va a señalar la importancia de cada una de ellas. Pero fijaos, ¿no?, al final del día, ¿todo esto en qué consiste? Pues, ¿o qué es lo que debemos intentar? ¿A qué llamamos una estrategia móvil exitosa? Pues, desde luego, a una estrategia móvil que no se contenta con visitas esporádicas, con que de vez en cuando ocurra que alguien utilice el móvil o el tablet para llegar a nuestro comercio. No, no. Estamos hablando de visitas frecuentes, periódicas, animar a ello. Tampoco estamos hablando de contentarnos con que los visitantes solo echen un vistazo, ¿no? O sea, eso tampoco puede ser, debemos hablar de procesos de compra completos, ¿no? Tampoco que terminen su compra en el PC, lo que llamamos el abandono del carrito, y luego, bueno, sí, pero luego terminen la compra en el PC. Eso cada día va a ocurrir menos. Es otro mundo. Efectivamente. Entonces, vamos a intentar que esas cosas dejen de ocurrir. Fijaos en estas otras cifras, ¿no? Los motivos por los cuales se abandonan los sitios móviles. Cuando se abandona un sitio móvil, no debemos pensar en una oportunidad para recuperar más adelante. Debemos pensar que hemos fallado y que debemos evitar, tenemos que bajar esas cifras, ¿no? Y, bueno, pues como os digo, ¿qué es lo que vamos a intentar recomendaros hoy? Pues, desde luego, centrarnos en conseguir una experiencia de usuario fantástica. Digo fantástica, no digo buena, no sé qué, no es más que buena. Hay que superar las expectativas del usuario. Hay que ir muy por delante de lo que está esperando. Necesitamos pensar en una estrategia que se apoye en una app instalada en el dispositivo. Tendremos que tener una versión móvil, porque siempre va a haber clientes que no nos conozcan, que sea la primera vez que nos visitan, que lleguen por una referencia, que bla, 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 bla. Bien, sí, fantástico, pero necesitamos una app. Y ya veréis luego, más adelante, por qué. Una experiencia de marketing unificada. O sea, de nada nos vale tener nuestro marketing offline, nuestro marketing online centrado en nuestra web completa, descabalgada, digamos, no relacionada con nuestro marketing offline. Y luego un tercer canal adicional también desconectado de los otros. No, todo eso tiene que interaccionar y tiene que estar completamente relacionado. Notificaciones personalizadas. Veréis que es una de las fórmulas fundamentales en las que apoyarnos, una de esas herramientas esenciales para que todo lo que queremos llevar a cabo en nuestro canal móvil ocurra. Y, como decía, en cierto modo me estoy repitiendo ahora, integración online y offline. Bueno, yo por mi parte me callo, ya he hablado mucho, solamente quiero mencionaros este caso de éxito. El canal móvil, que es un cliente de comercio electrónico de A3 Sistemas, ha sido destacado por Google su proyecto de comercio electrónico móvil, hace muy poquito, lo podéis encontrar en esa dirección que encontraréis ahí escrita, luego os podemos pasar el vínculo si queréis. Y fijaos en esto, el canal móvil aporta en Privalia uno de cada cinco euros de sus ingresos. En este caso estamos hablando de un negocio 100%, digamos, 100% internet, no hablamos de un blick en mortas, sino que es un blick en click de los puros, ¿no? Un 20% de su facturación está en el móvil, o sea, en los móviles y en los tablets. Imaginaos lo importante que resulta para todos nosotros este canal. Bien, como os digo, no quiero robarle más tiempo a Marco, que es quien va realmente a llevar el peso de la intervención de hoy, así que le doy paso, acerco el micrófono y como os digo, no dudéis en hacernos llegar cualquier pregunta que os pueda surgir, cualquier duda, si queréis que ampliemos cualquier cosa, a través del panel questions para que la podamos contestar al final. Muchas gracias. Marco, venga, todo tuyo. Buenos días a todos. Empezamos un poco a hablar del tema, sobre todo introduciendo lo que son los aspectos tecnológicos, porque hemos hablado de app, siempre se habla de app cuando se habla de mobile y de comercio electrónico, pero hay que hablar también de qué significa tener una app, cómo se desarrolla, cuáles son sus implicaciones, sobre todo cuando hay que empezar una estrategia de mobile commerce. Yo quería empezar, hablando del aspecto tecnológico, de qué significa desarrollar una aplicación en el móvil. Hay tres familias, no entraremos mucho en la parte técnica, pero hay varias cosas que hay que explicar para coger la sensibilidad necesaria para evaluar la que podría ser la elección correcta en vuestro negocio. Las posibilidades que, como veis en este esquema, las posibilidades en realidad no son muchas, porque una aplicación se puede desarrollar de tres maneras en el mobile. O se desarrolla una aplicación que es al 100% nativa, eso quiere decir que es una aplicación que se desarrolla teniendo en cuenta el sistema operativo en el que está utilizando el dispositivo del que estamos hablando. En concreto, el iPhone utiliza el iOS y el SDK que viene con el iOS. Entonces, se hace un desarrollo específico nativo, como estaba diciendo, sobre un sistema operativo concreto. Entonces, el desarrollo nativo de iPhone será diferente del desarrollo nativo de Android, porque se utiliza otro sistema operativo, otro SDK, y son otras características. Claro, no estamos diciendo que las aplicaciones que se desarrollan y las herramientas que un desarrollador tiene a disposición son completamente distintas. Hay muchas cosas en común, pero hay muchas otras que no son comunes. Entonces, cuando se habla de aplicación nativa, se habla de tipologías de aplicaciones que tienen algo en común, pero en la que se encuentran muchas cosas específicas de la plataforma. Luego, por el otro lado, tenemos las aplicaciones, que son aplicaciones webas del 100%, pero se visualizan dentro del navegador que está en el dispositivo móvil. Estas aplicaciones representan, como veis, están perfectamente en el otro lado. Y aquí se está hablando de aplicaciones, en la mayoría de los casos, hechas completamente con el estándar HTML5. En este caso, hablamos de aplicaciones web al 100%, que, claro, como utilizan HTML5, tienen en cuenta también algunas de las posibilidades que el HTML5 mete a disposición de los desarrolladores, como puede ser el support offline o otras características típicas del HTML5, pero, ¿qué tipo de aplicaciones son? Son aplicaciones al 100% web. Entonces, los desarrolladores que desarrollan este tipo de aplicaciones son desarrolladores completamente distintos de los desarrolladores que desarrollan una aplicación nativa. ¿Por qué? Porque utilizan completamente tecnología web. Hemos visto los dos extremos, en términos de tecnología, de cómo se puede desarrollar una app. La nativa, donde todo pertenece al dispositivo, es relativa al dispositivo y a su sistema operativo. Y en el otro lado, tenemos una aplicación que está desarrollada completamente con tecnología web y lo único que tiene en común con el dispositivo es el navegador que se utiliza en aquel específico dispositivo. Por ejemplo, en el iPhone se utilizará Safari, en Android se utilizará el navegador nativo de Android o Chrome. Pero hemos hablado de estos dos que representan los dos extremos. En el medio vive toda una familia de aplicaciones que ahora es muy popular, que son las aplicaciones híbridas, que significa híbrido. Híbrido significa que tiene una parte de nativo y una parte de web. ¿Por qué? Porque la aplicación híbrida utiliza, desde el punto de vista nativo, un contenedor nativo donde se puede visualizar el contenido de páginas HTML. Y por el otro lado, el lado web, dentro de este contenedor nativo, se visualizan páginas que son páginas web. Entonces, ¿por qué es interesante el mundo híbrido? ¿Por qué nos permite utilizar, como estamos dentro de un contenedor nativo? Tenemos la posibilidad de acceder a funcionalidades del dispositivo a través de este contenedor. Pero el desarrollo en sí se hace a través de herramientas que son típicas del desarrollo web. Entonces, es un poco más sencillo, ¿vale? Porque siempre acaba siendo una aplicación muy parecida a una aplicación web, pero permite también acceder a las características del dispositivo. Y esto normalmente se hace a través de frameworks dedicados, ¿vale? Que es, por ejemplo, el más famoso de todos es el Apache Córdoba, que permite acceder, como digo, a través de Javascript a características del dispositivo. La cámara, el GPS, el acelerómetro, todo esto dentro de una aplicación web que funciona en híbrido. Si me permites, Marco, voy a añadir un par de cosillas a esta magnífica explicación que estás dando, ¿no? Con respecto a los distintos tipos de aplicaciones móviles que podemos utilizar para nuestro negocio. Nosotros tenemos publicados en nuestro canal de YouTube un webinar de hace como un mes o un mes y poco, justamente dedicado a todo esto que está Marco explicando ahora mismo, de las aplicaciones móviles híbridas, en el que, bueno, pues hacemos... La gente tiene algunas dudas, ¿no? Con respecto a esto de las aplicaciones móviles híbridas, porque el rendimiento, etcétera, parece como que es un problema. Nosotros siempre intentamos hacer una distinción entre las aplicaciones 100% nativas y las híbridas. ¿Por qué decimos lo de 100%? Porque una aplicación híbrida siempre es nativa en una parte, y además tenemos la posibilidad de elegir hasta qué parte es nativa. Como bien explicaba Marco, lo que hacemos es que combinamos tecnologías web, un, digamos, núcleo de esa aplicación, que es único para todas las plataformas que estamos desarrollando, para iPhone, para Android, para un tablet, para un smartphone, para una BlackBerry, etcétera, y eso lo encapsulamos en un contenedor que es específico, con lo que agilizamos el proceso, etcétera. Pero ese contenedor y esa aplicación móvil pueden contener elementos nativos, componentes nativos, para asegurarnos la mejor experiencia de usuario, el rendimiento, cosas específicas que no lleguemos a hacer con la aplicación web. Es decir, no estamos limitados en absoluto por el hecho de que sea una aplicación móvil híbrida, y al mismo tiempo conseguimos las ventajas de un menor time to market, mucha mayor agilidad, una experiencia unificada entre las distintas plataformas, etcétera. Por tanto, os animo a ver ese webinar que tenemos publicado en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil encontrarlo. Luego, si queréis, además, os podemos pasar los vínculos, y veréis lo cómodo que puede resultar el desarrollo de esas aplicaciones móviles híbridas para servir de soporte a nuestra estrategia de comercio electrónico móvil. Ahora vamos también un poco en el detalle, tocando algunos de los puntos que acabas de decir. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos claro, más o menos, en este momento, cuáles son las tres familias de las que hablamos, la aplicación nativa, la completamente web, y las que se quedan en el medio, que es la híbrida, vemos cuáles son los factores que hay que tener en cuenta en el momento en que hay que elegir entre las tres, porque allí viene el tema, necesitamos una app, ¿vale?, pero ¿cuál de las tres? Hay cuatro factores que son fundamentales, que son la usability, ¿vale?, de la aplicación, luego lo que pertenece a los skills, el TCO y el presupuesto que tenéis a disposición, la modalidad con la que se va a distribuir esta aplicación, porque, claro, va a ser diferente en los tres casos, y el acceso a las funcionalidades del dispositivo, ¿vale? Si entramos en detalle, tenemos que pensar bien en el término de usabilidad, ¿por qué? Porque, como comentamos antes, la experiencia que va a vivir el usuario tiene que ser fantástica, ¿eso qué significa? Eso significa que lo ideal sería siempre pensar a una interfaz que sea específica para el móvil. Entonces, si estáis pensando en crear una versión, crear una versión mobile de vuestra tienda, hay que verificar hasta qué punto queréis llegar, porque, en teoría, porque, desde el punto de vista de la usabilidad, tener una interfaz para el smartphone que sea perfectamente igual a la interfaz que estáis pensando para el tablet, eso va a estar complicado, porque en 10 pulgadas o 7 se ve de una manera completamente distinta de la que se ve en uno de los smartphones que hay ahora de 4 pulgadas. Entonces, la usabilidad es muy importante y es uno de los criterios que tenéis que utilizar en el momento en el que decidís si queréis utilizar una aplicación nativa, una aplicación híbrida y una aplicación web. En el caso de la aplicación web, está claro que esto resulta un poquito más sencillo y se puede utilizar una de las palabras, uno de los acrónimos que ahora están de moda, que es el RWD, el Responsive Web Design, que os permite adaptar a través del utilizo de CSS, el render de una página que viene de vuestra tienda. Eso que significa que a través de una programación completamente web, podéis decidir lo que se va a visualizar en la página dependiendo de su tamaño. Entonces, asignarle reglas con las que podéis visualizar la misma página en los tres formatos de los que estábamos hablando antes, el web, el tablet y el smartphone, simplemente utilizando los CSS. Este es un punto importante porque muchas empresas en este momento están invirtiendo en utilizar la flexibilidad que os puede dar un CSS en el momento en el que se visualiza una página. Por otro lado, si queréis tener una aplicación nativa, no podéis tener este nivel de flexibilidad en la usabilidad porque todo está muy bien definido y tenéis que desarrollar dos versiones, una para tablet y una para smartphone porque los controles y el desarrollo van a ser específicos de la plataforma. Entonces, allí podéis dar una experiencia de usuario muy buena, pero tenéis que pensar todo en detalle la modalidad con la que los usuarios van a navegar en los tres dispositivos. Ahora vemos cómo esto se relaciona con un segundo punto, que sería Esquil, TCO y presupuesto. ¿Por qué están juntos? Porque en el momento en el que tenéis que decidir si en vuestro caso queréis desarrollar una aplicación nativa, una aplicación híbrida o una aplicación web, tenéis que tener en cuenta tres factores, que son los skills del equipo que va a llevar este proyecto, porque en términos de costes cuesta mucho menos un desarrollador que sepa de web con respecto a un desarrollador que tenga un skill específico de iOS o de Android porque tiene que hacer el desarrollo de una aplicación nativa y se parece mucho más en términos de skill un desarrollador web a un desarrollador que tiene que crear una aplicación híbrida porque al final va a ser un trabajo, como estaba diciendo Manuel, que se quede en el medio pero que permite utilizar muchas herramientas que un desarrollador web normalmente conoce porque las llamadas son llamadas a los dispositivos, entiendo, llamadas JavaScript, entonces la tecnología es muy parecida. Teniendo en cuenta entonces el conjunto de estos tres factores, que serían cuáles son los skills, cuál es el presupuesto que tenéis a disposición y sobre todo lo que va a costar, aquí viene el TCO, mantener este tipo de aplicaciones porque en términos de costes modificar una aplicación nativa cuesta más de una aplicación web o de una aplicación híbrida, pero claro que volviendo al tema de la usabilidad, la flexibilidad que os da una aplicación nativa en términos de modificar controles, dar una visualización distinta y sobre todo un tema importante del que hablaba Manuel antes, el rendimiento, son todos factores que hay que tener en cuenta en el momento en el que se elige entre las tres porque lo podéis entender de manera intuitiva también cuando se desarrolla una aplicación nativa, esa resulta más rápida de una aplicación web o de una aplicación híbrida porque hace llamadas directas al sistema operativo y utiliza al 100% la capacidad de elaboración que tiene el dispositivo. Otro factor, hemos hablado de usabilidad y hemos hablado de los skills necesarios para guiaros en elegir entre las tres. Un factor importante o demás que hay que tener en cuenta es la modalidad con la que se va a distribuir esta aplicación. Digamos que de momento no tenéis una app mobile a disposición y queréis enviarla a los usuarios. ¿Cómo se hace? Si la aplicación es web, simplemente se puede enviar una URL a los usuarios para que accedan directamente a la versión mobile de vuestra tienda. Pero si no es así, tenéis que tener en cuenta en el momento en el que queréis elegir entre las tres cómo se distribuye una aplicación híbrida y una aplicación nativa. Una aplicación nativa, las dos hay que distribuirlas a través de los que se llaman de manera distinta, el que serían el Apple Store y, en el caso de iPhone y iPad, y estoy hablando de los dos players principales. Claro que luego también hay otros Windows Phone o hay otros Store que pueden distribuir aplicaciones. Hablamos de los dos principales en este momento para entender cuáles pueden ser los factores que hay que tener en cuenta. Si tengo una aplicación nativa y quiero distribuirla a través del Apple Store y del Google Play, ¿qué ocurre? No se habla mucho de esto, pero hay que tener en cuenta que la ruta para aprobar la distribución de una aplicación dentro del Apple Store o del Google Play no es inmediata. No es que una vez que vuestros desarrolladores hayan creado la aplicación, simplemente hay que subirla al Apple Store y el día después todos vuestros clientes la pueden bajar y la tienen a disposición. ¿Por qué? Porque en particular en el Apple Store hay toda una ruta que hay que respetar y que está totalmente en las manos de Apple que puede durar un tiempo importante también, porque ellos tienen que evaluar si hay errores en la aplicación. ¿Vale? Y son muy estrictos en este sentido. Además, se pueden tomar todo el tiempo en teoría que quieran, porque no están vinculados con SLA en decir que se va a publicar dentro de 15 días o 20 días. ¿Vale? Entonces, estos son factores importantes en el momento en el que se desea distribuir la aplicación. Más o menos funciona de la misma manera con Google Play, porque ellos también tienen que evaluar la aplicación y se va a distribuir en el momento en el que Google decida. ¿Vale? Mucho y muy importante también es el hecho de que yo, si quiero modificarla, tengo que volver a repetir esta ruta de aprobación. A lo mejor la segunda vez va a ser más rápido, pero siempre hay que tener en cuenta de que cuando se pasa a través de estas tiendas, hay que seguir las reglas que allí están definidas. Fijaos, si me permites Marco, la importancia que tiene eso cuando hablamos de comercio electrónico móvil e intentamos, por ejemplo, subirnos al carro de promociones estacionales, etc., con una aplicación concreta. O sea, ahí siempre tenemos un tiempo indefinido con el que tenemos que contar en nuestro proyecto a la hora de sacar esa aplicación al mercado. Porque, como bien explica Marco, no está bajo nuestro control cuánto tiempo va a tardar el fabricante en aprobar nuestra aplicación. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta y no llegar tarde al lanzamiento de nuestras promociones o de nuestras campañas estacionales, etc. Es fundamental tener eso en cuenta. Sí, sobre todo cuando hablamos de detail y de fashion. Y al final, la última característica, el último factor que hay que tener en cuenta es la modalidad con la que queremos acceder a las funcionalidades del dispositivo. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso es muy sencillo. En el caso de una aplicación puramente web, no tendré acceso, o tendré acceso muy limitado a las características del dispositivo, prácticamente mínimo. Hay alguna funcionalidad que está a disposición de algunos navegadores, pero podemos asumir que no podemos hacer nada con el dispositivo en concreto. Y por otro lado, en una aplicación nativa lo tenemos todo a disposición. En una aplicación nativa, a través de los frameworks de los que hemos hablado un poquito, tenemos a disposición casi todo. Entonces, esto es otro punto muy importante, porque dependiendo del negocio y de la modalidad con la que queráis presentaros a los clientes, tenéis que tener en cuenta este factor también, porque si necesitáis el GPS, pero solo tenéis el presupuesto para crear una aplicación web, por ejemplo, porque tenéis exclusivamente a disposición desarrolladores web, no tenéis que elegir y tomar una decisión importante al respecto. Sigo con la parte de aprovechar la capacidad de los dispositivos. Dejamos entonces, por un lado, los aspectos más técnicos y tecnológicos, para hablar de lo que se puede hacer con las capacidades concretas de los dispositivos. Hablamos de cuatro puntos en particular. La ubicación, si nos encontramos dentro o fuera de la tienda. Códigos de barras, casi todos estáis bastante acostumbrados en códigos QR o cosas parecidas. Los métodos de pagos que habrá a disposición. Y la cámara, porque con la cámara se pueden hacer cosas de verdad muy interesantes, además de utilizarlas para hacer la foto a un código. Pasamos a la ubicación, porque eso luego tiene una implicación importante dentro del marketing, de la que intentaremos hablar un poquito más en los próximos minutos. Ubicación, ¿por qué? La aplicación, las preguntas importantes son, la aplicación que queremos que nuestros clientes utilicen. Tiene que utilizar informaciones que tienen en cuenta dónde me encuentro. Y sobre todo, estas informaciones tienen que estar limitadas a la ubicación exterior, en el sentido de que me encuentro fuera de la tienda, o también tener en cuenta la ubicación dentro de la tienda. Hay el término técnico que más a menudo se utiliza en estos casos, el término inglés que se utiliza es hacer check-in y check-out. Luego veremos en términos de marketing qué significa. El check-in sería la operación implícita o explícita que el usuario hace para decir que está ahí específicamente en ese centro comercial y está entrando a su interior, ¿vale? Y el check-out es la correspondiente salida de ese centro comercial. Cuando queréis desarrollar una estrategia mobile, tenéis que tener en cuenta estos dos momentos importantes, cuándo el usuario entra dentro de la tienda y cuándo sale. Y, si tenéis la posibilidad, decidir también qué comunicar al usuario cuando está dentro de la tienda. ¿Por qué dentro de la tienda? Porque utilizar los códigos de barras y los códigos QR os abre todo un mundo de posibilidad de interacción con vuestros clientes dentro de la tienda también, no solo fuera. ¿Por qué? Porque tenéis que recordar que tenéis a disposición dentro de la tienda la posibilidad de poner códigos de barras, de poner QRs. El usuario puede utilizar estas informaciones de muchísimas maneras. La primera que se me ocurre, que es la que pusimos aquí en esta slide, fue dar la posibilidad al usuario de hacer un azoto, sacar el código y recibir como información el precio, las tallas a disposición y los colores disponibles en esa tienda concreta. Pero no es la única operación que se puede hacer con este tipo de código, porque se pueden lanzar comparativas de este producto con otros productos. ¿Por qué? Parece una de las tendencias que se están verificando en UK, en Estados Unidos, también de lo que estábamos leyendo en los últimos días, es la posibilidad de entrar en una tienda, y ya lo hacen muchos, sobre todo en tiendas de retail, y utilizar el dispositivo móvil para verificar si el producto que tengo enfrente es el mejor producto que puedo comprar. ¿Y cómo lo hago? Busco en internet, directamente dentro de la tienda, productos parecidos para ver cuánto cuestan y si merece la pena comprar lo que tengo delante o salir e ir a comprarlo online o en otros sitios. Ese fenómeno se llama showrooming. Entonces, aprovechar de manera correcta de las capacidades del dispositivo, dejando al usuario códigos que les permitan contestar a este tipo de preguntas de manera inmediata, tiene un valor, desde el punto de vista del negocio, fundamental para que los usuarios sepan que lo que tienen delante sería la mejor manera de gastarse el dinero para ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque ya saben que la concurrencia no tiene nada mejor de lo que tenemos delante. Siempre hablando de la capacidad del dispositivo, llegamos a los métodos de pago porque recientemente se ha hablado bastante de cómo se puede pagar con el móvil, porque las modalidades deberían ser un poco más flexibles y rápidas de las que se hay a disposición normalmente en una tienda a través de la web. Y eso se puede hacer utilizando tecnologías que ya están a disposición desde hace años, como el NFC, que sería Near Field Communication. Simplemente acercando el dispositivo podéis comprar algo porque ya está asociado de vuestra tarjeta de crédito. Cuando queréis desarrollar una aplicación, esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, porque en una aplicación web, como no tendréis a disposición las características físicas del dispositivo, tampoco podréis ser capaces de comprar utilizando este tipo de tecnología. Para hacerlo, será necesario desarrollar una aplicación nativa o híbrida que tenga acceso al lector NFC y pueda permitiros cerrar la compra utilizando este nuevo método de pago. Una tecnología parecida es la de Google. La última característica era la de la cámara, porque lo ponemos aquí, sobre todo porque se está estudiando de manera muy interesante una realidad aumentada a través de la cámara que os permita hacer directamente, apuntando a un producto, toda la comparativa de la que estábamos hablando antes. En general, la cámara es un elemento importante y es un elemento que siempre habrá que tener en cuenta cuando tenéis que decidir entre web, híbrido y nativo. Y llegamos a intentar cerrar un poco el discurso reuniendo lo que hemos dicho sobre lo que son las características del dispositivo, cuál es el tipo de aplicación que tenéis a disposición. Ahora entramos en la parte de marketing y de brand. ¿Por qué? Uno de los puntos claves de la web de la estrategia tiene que estar centrado en extender la experiencia en las tiendas. ¿Por qué? Porque cuando, en este momento, la integración entre online y offline va a ser absolutamente fundamental. Lo que los usuarios van a hacer dentro de vuestras tiendas, tenéis muchas herramientas para guiarlos a comprar vuestros productos en vez que los productos de los demás. Entramos en detalle de hablar de este extender la experiencia. Una de las modalidades es aprovechar de los dos momentos fundamentales de los que hemos hablado antes. Entrar en vuestra tienda y salir de vuestra tienda. Si tenéis esas herramientas capaces de personalizar los mensajes en el momento en el que vais a enviar al usuario, en el momento en que entran en la tienda, enviándoles ofertas personalizadas, diciéndole, acabas de entrar en esta tienda, perfecto, esta semana tienes un descuento del 15% si has entrado con tu móvil dentro de esta tienda, por ejemplo. La clave siempre es reaccionar de manera proactiva a este tipo de información que nos viene del dispositivo. También hay tecnologías que permiten entrar en el detalle y deciros que si os encontráis en la cuarta planta de nuestro edificio tenéis estas ofertas y si subes puedes tener a disposición otras ofertas parecidas porque están relacionadas con tus pedidos anteriores, por ejemplo. Y generalizando el concepto de mobile marketing, estos son los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. Primero, la posibilidad y la capacidad de medir, utilizando una herramienta de analítica, cuál es el resultado de vuestras campañas de marketing sobre mobile. Otra cosa de la que hemos hablado un poquito al principio, que las campañas de marketing que se van a realizar tienen que ser completamente integradas entre canales. Quiero decir, cuando se envían informaciones de marketing al usuario, tienen que siempre tener en cuenta el historial de pedidos, por ejemplo, en la tienda web tradicional, o todas las informaciones que llegan al mobile, siempre tienen que tener en cuenta lo que el usuario ha hecho en los otros canales. Y, otra vez, las herramientas en términos de marketing que os da disposición vuestro framework de comercio electrónico van a ser fundamentales en vuestro framework, que puede ser cualquiera, Westfield Commerce, como Westfield Commerce, o Ibris, o ATG, tenéis que tener en cuenta, tenéis que evaluar si vuestro framework que estáis utilizando en este momento es capaz de integrar los canales y daros a disposición herramientas específicas para el canal mobile. El otro punto que hemos hablado un poquito era el tema de personalizar ofertas. Claro que el valor de la información es fundamental. Si el usuario hace check-in, quiere recibir ofertas y informaciones que son específicas de su perfil, que no sean demasiado genéricas. Y el otro punto es enviar sugerencias en el momento en el que el usuario está dentro de vuestra tienda. Eso lo podéis hacer de manera un poquito más genérica, utilizando las informaciones históricas, por ejemplo, de pedidos, o podéis enviar sugerencias que están relacionadas a la posición en la que se encuentra el usuario en aquel momento. El último punto que está relacionado con esto de enviar mensajes dedicados al usuario es la posibilidad de enviar notificaciones a través de la tecnología Push. Simplemente hay varios frameworks que os pueden permitir hacer esto. Uno puede ser nuestra propia plataforma de notificaciones. Eso es, eso quiere decir, porque Hybrid es una respuesta para esto, ¿vale? Y la multiplataforma, ¿por qué es un reto en la gestión de este tipo de notificaciones? ¿Por qué, como podéis imaginar, desde el punto de vista tecnológico, es completamente distinto enviar una notificación a un dispositivo Android en vez que a un dispositivo que está hecho como el iPhone con iOS? Es importante, otra vez, que haya una integración tecnológica entre la parte de vuestro framework de comercio electrónico y la posibilidad de enviar este tipo de comunicaciones al usuario de manera Push, en el sentido de que es la campaña de marketing que por su cuenta decide enviar informaciones al usuario, de manera Push. Y, sobre todo, si me permites, Marco, de manera centralizada. Es decir, una única plataforma que te resuelva, que abstraiga el proceso de envío independientemente de la plataforma que utiliza el usuario. Es decir, que nuestra aplicación de comercio electrónico no se tenga que preocupar por este usuario ha de recibir esto y, además, lo tengo que hacer de una forma distinta porque usa un Android. No, la plataforma de comercio electrónico solamente se tiene que preocupar de qué mensaje enviar más adecuadamente a qué usuario. Y la plataforma de notificaciones Push centralizadas es quien se encarga de la gestión meramente técnica, de saber a qué proveedor lo tiene que enviar para que le llegue al usuario, etc. De esa forma, esa abstracción nos permite concentrarnos en lo que nos importa, que es en determinar el mejor mensaje, el más adecuado, para ese cliente en ese momento. Entonces, eso es ahora mismo fundamental. Vale, y esta era la última slide sobre la parte específica de marketing. Así que, si queremos ver si hay preguntas. Sí, efectivamente, hemos recibido ya unas cuantas preguntas a lo largo de la exposición. Como decíamos al principio, os animamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas ahora mismo. Tenéis para eso el panel questions. También tenéis el chat. Nos lo podéis hacer llegar por ahí sin mayor problema. Cada uno lo que le resulte más cómodo. Vamos a empezar por esta pregunta que quiero ver quién nos la envía. Nos la hace llegar Héctor. Dice, tengo una pregunta respecto a uno de los comentarios que habéis hecho. Dice, no se puede hacer que la aplicación cargue contenidos, la aplicación, entiendo, la aplicación móvil, obviamente, cargue contenidos de forma dinámica para no depender del tiempo de publicación en Apple, por ejemplo, y así poder lanzar campañas rápidamente. Bueno, Héctor, en ese sentido, efectivamente, esa posibilidad cabe. Es decir, todos usamos a diario apps que en realidad lo que hacen es consumir contenidos dinámicos que están fuera de esa app. Por ejemplo, una cosa muy simple. Todos, no sé si todos, pero bueno, muchos podemos usar lectores de Feeds RSS. Ahora que está tan de moda hablar de esto después de lo del cierre de Google Reader. La mayor parte de la información, incluyendo imágenes, etc., viene de fuera de la app, la consumimos online y, por tanto, tenemos la posibilidad de reaccionar. Efectivamente, esa es una de las formas que tenemos de colocarle al usuario una app en su dispositivo móvil y estarle alimentando constantemente de contenidos nuevos que nos interesan. Sin embargo, lo que señalábamos antes es, ¿qué ocurre cuando lo que queremos hacer es sacar una nueva app con una funcionalidad que vaya más allá del mero contenido, que sea específica para una campaña, que tenga una fecha, que tenemos que tenerla en el market que corresponda sí o sí en ese momento? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando se dan todas esas circunstancias? Que hay que tener en cuenta el tiempo que necesitamos de aprobación por parte del proveedor. Ese es el punto. Es decir, sí podemos, independientemente de si es una aplicación 100% nativa o híbrida, podemos variar los contenidos de la aplicación que estén, digamos, en el lado del servidor, que no estén en la app, y podemos jugar con eso, pero en el momento en el que cambiemos la funcionalidad, las capacidades propias de la app, entonces sí que tendremos que pasar de nuevo por el proceso de aprobación. Y como siempre hay que tener en cuenta el otro factor de lo que hemos hablado, que es el rendimiento. Claro que si tienes una aplicación híbrida que depende, porque el contenido siempre viene de un servidor externo, siempre hay que tener en cuenta que la respuesta no es tan rápida como podría ser en una aplicación híbrida donde el contenido son páginas HTML en HTML5 locales. Pero claro, eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque el rendimiento no va a ser lo mismo. Efectivamente. Eso sí, hablando de rendimiento, solo para que quede claro, en ese webinar que os mencionaba antes con respecto a aplicaciones móviles híbridas y que tenemos publicado en nuestro canal de YouTube, justamente lo que se hace es un análisis de rendimiento, un benchmarking entre una aplicación 100% nativa y una aplicación creada con nuestra plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, que llamamos Hybrid, en el que se demuestra que afortunadamente es posible con una aplicación híbrida alcanzar unas cuotas de rendimiento idénticas o análogas a las que se puede alcanzar con una aplicación nativa. Por lo que os decíamos al principio, en una aplicación híbrida tú controlas qué porcentaje de nativismo, si se me permite la expresión, tiene tu aplicación y por tanto puedes aprovechar al máximo las capacidades del dispositivo, no solo el acceso a sensores, etc., sino también todo lo relacionado con el rendimiento. Bien, Marco, tenemos otra pregunta que nos la hace llegar Antonio y que lo que nos viene a preguntar es, bueno, estáis hablando de elementos, ¿no?, dice, pero ¿qué plataformas o qué sistemas, es lo que dice él, recomendáis vosotros para implantar mobile commerce? Bueno, como siempre, hay dos players importantes que siempre han tenido en consideración el cross-channel y la interacción entre canales son los players más importantes que hay en este momento, que serían los productos de Welfare Commerce, Ibris, Oracle, ATG, y hay que decir que en los últimos seis meses también un framework muy común en términos de distribución, como es Magento, tiene una solución mobile bastante interesante que siempre utiliza este tipo de criterio, quiero decir, todas las veces que se define una actividad de marketing es posible utilizar, definir una actividad de marketing específica para mobile que tenga en cuenta todos los datos que vienen de otros canales. Entonces, principalmente podemos decir que las dos más importantes seguro que son Welfare Commerce y Ibris, en términos de cuánto está desarrollada la posibilidad de integrar informaciones entre canales, pero las demás también tienen un nivel bastante bueno en este sentido. Con ánimo de full disclosure y para que no quepa ninguna duda, nosotros somos partners de IBM, acumulamos por tanto bastante experiencia en lo que se refiere a implantaciones de IBM Welfare Commerce, en ese sentido hemos participado en los principales proyectos que con este producto, con esta tecnología se han desarrollado en nuestro país y en lo que a Ibris se respecta, pues es una tecnología que venimos siguiendo muy de cerca desde hace ya un tiempo y es una compañía con la que tenemos una relación de cercanía. Por tanto, que conste que eso es así, es decir, lo destacamos sabiendo y estando convencidos de lo que decimos, pero es cierto que existe una relación entre nuestras empresas, para que no quepa ninguna duda en ese sentido. Bien, también nos pregunta Sofía, nos hace la pregunta que, bueno, parafraseándola, nos dice cuál es la mejor forma de unir nuestra tienda física, diríamos nosotros, con el comercio electrónico móvil, con el mobile commerce. Aquí volvemos a retomar un mensaje que estábamos intentando dar con este webinar. Yo creo que uno de los puntos clave de vuestra estrategia tiene que ser específicamente la interacción entre lo que es online y lo que es offline. Entonces, tenéis una oportunidad única de tener una interacción con vuestros clientes dentro de vuestras tiendas. Va a ser absolutamente fundamental tener una app que os permita dar una dirección específica al tipo de comunicación que queréis tener con vuestros clientes otra vez dentro de vuestras tiendas. Entonces, yo creo que esto va a ser uno de los puntos más importantes en el desarrollo de una estrategia mobile. Entonces, el mensaje tiene que ser que tenéis que tener una app a disposición para hablar con vuestros clientes. Lo que va a hacer en concreto la app dependerá de muchos factores. Pero cuando están dentro de vuestras tiendas físicas tenéis una oportunidad única de valorizar la unicidad de vuestros productos. Por ejemplo, tenéis que aprovechar del hecho de que están dentro de vuestras instalaciones y tenéis a disposición herramientas para guiarlos, en convencerlos sobre todo de que vuestros productos son muy buenos, están allí y están listos para estar comprados ya. En esa línea podemos señalar, desde luego, varios de los elementos que ha señalado Marco a lo largo del webinar. Todo lo relacionado con el uso del posicionamiento. El hecho de que sepamos que alguien ha entrado en nuestra tienda es un valor, lo sabemos y, por tanto, tenemos que reaccionar. Podemos aprovechar en ese momento para, por ejemplo, enviarle una notificación push con una promoción, con un descuento con caducidad. Un descuento de, pues mira, si compras tal cosa en los próximos 15 minutos, aprovechando que estás en la tienda, pues tienes un N% de descuento o un 2x1 o lo que sea. Es decir, hay que reaccionar ante el hecho de que esa persona ha entrado en nuestra tienda. Hay que poner en valor la tienda. También tenemos todo tipo de posibilidades relacionadas con gamification, lo que sea la gamificación, de alguna forma involucrar al usuario en ciertos comportamientos que le permitan ir ganando algún tipo de token que llamamos de agradecimiento y que se pueden convertir en la práctica en verdaderos logros que le lleven a descuentos, a productos, a promociones, a productos gratuitos, a lo que sea. Tenemos que dar la posibilidad de que el hecho de entrar en nuestra tienda con nuestra app instalada en el móvil nos otorgue ventajas, nos dé un estatus distinto, por decirlo de alguna forma, nos haga tener acceso a información adicional. Ahí tenemos, por ejemplo, el uso de los códigos QR o la realidad aumentada. Hay que explotar todos estos elementos y hay que poner en valor la tienda. Las empresas que no son un brick and click, sino que son un brick and mortar, la empresa de retail, digamos, tradicional, tiene una ventaja en lugar de una desventaja contra otros negocios que son brick and click y es la tienda física. Hay que explotarla al máximo y nosotros siempre apostamos por esa forma de abordar la estrategia de mobile commerce. Bien, Marco, creo que no tenemos ahora mismo más preguntas y como intentamos siempre mantenernos en la hora, son las 12 en punto ahora mismo, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Este webinar, como os decíamos al principio, lo vamos a publicar en YouTube. Os mandaremos el vínculo para que podáis verlo de nuevo, compartirlo con otras personas dentro de vuestra organización, etc. Confiamos en que haya sido de vuestro interés y desde luego os animamos a hacernos llegar cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener sobre este tema y todos los relacionados sobre comercio electrónico en definitiva. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.